¡Suscríbete al canal! Y con que necesita crear el mundo y todo eso, pues la verdad es que llega a tardarse mucho Y eso es un problema, la verdad Pero bueno, ya acabamos de encontrar unos dos Pero lo que yo no quiero Lo que yo quiero es o una pantera O un poma O un chita La verdad es que es lo que quiero No quiero ni que un tigre Ni nada, ni nada, ni nada Aunque bueno, ya si no llego a encontrar ninguna pantera Ni ningún tigre, pues Eh, ya Y bueno, yo creo que empezaría a regresar A casa A ver si por ahí llego a encontrar Algún que otro Mop Y a ver En primera, ¿en qué dificultad estamos? Normal, está bien, está bien Lo malo de la 1.7 es que como No puedes acá ponerlo del candadito Si Te metes un mundo en el cual tengas la dificultad en pacífico Pues se va a cambiar instantáneamente acá en pacífico Eso es lo malo Y la verdad es que ahí lava Una cosa que yo nunca he entendido Es que como Esas cosas, o sea Ven que cuando uno carga el mundo Generalmente aparecen así como que en la parte de abajo O sea, puedes ver Que es lo que hay Que es lo que hay que detrás de paredes O del suelo y todo eso Pero yo muchas veces he visto que estoy debajo De fosas de lava Me he puesto a minar, a minar, a minar Y no, hasta el fin de cuentas nunca encuentro nada Y es como que Pero no se supone que había lava abajo Pero bueno La verdad es que una cosa que sí Es que ha de ser muy difícil correr un juego Como podría ser Minecraft Porque Alfonso Bueno, sé que muchos me dirán Alfonso, pero es un juego muy sencillo y todo eso Sí, pero también piensan que es un mundo Aleatorio Que todo eso Y imagínense que también No solo carga la parte de arriba Sino también carga la parte de abajo Y Alfonso, ¿cómo sabes eso? Porque si no cargar la parte de abajo ¿Cómo podrías estar viendo las pruebas y todo eso? Eso significa que también las carga Así que bueno Una cosa que la verdad es que he estado viendo La verdad es que Del, 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 del Del Minecraft Del Minecraft 1.9 La verdad es que Nein No está nada bueno Porque Alfonso Es que Ya no, 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 no Ya ni Minecraft O sea, ya Minecraft con mods O sea, que me quejaba de la 1.8 Pues es No es nada comparado Con lo que van a sacar ahorita ¿Cómo que Alfonso? Bueno, pues la verdad es que Van a Espera Ah, no, no Yo pensaba que era un chito Pero bueno, un puma Digo, una pantera Pero no, al parecer no Pero bueno, como estaba comentando Es que lo que pasa es que Ya van a agregar Tantas cosas Como que ya Vas a poder crear alas Que el end No va a ser el fin del juego Sino más bien que además Vas Ahí te va a abrir Un portal Un portal como que Para, hacia otra dimensión O una extensión Del end No necesito juntarme Con esas Con esas dos cosas Ni con el Ni con el creeper Alfonso Te está yendo muy lento Sí, lo sé, lo sé, lo sé Pero es que es el problema De que está generando Un mundo En parte Que yo no Conocía Y entonces Por eso no estaba guardado En la base de datos Y ahorita está Generando La parte Se acaba de robar Ops No, ¿qué? ¿Qué? A ver, espera ¿Qué me está pegando? Oh, ya te vi Ya te vi Ya te vi A ver, a ver, a ver Alfonso Te está yendo muy laguido Sí, lo sé, lo sé Pero Ah, ah Muerte No Me va a matar Me va a matar Me va a matar Si no me apuro Me mata ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? A ver, aquí está Sí ¿Y cómo me puede estar Matando con agua? Ah No, chicos 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 A ver Bueno, chicos Serán transacciones Bueno, chicos Ya volvimos Y sí Se está grabando La verdad es que ya Se redució un poquito El lag Que no les voy a decir Todo Porque no se redució Todo No No Es que no Me muero Me muero A la máquina Si no lo mato Me mata Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi No Me mata Me vas a matar Cosa Me vas a matar Cosa 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 Ahí está Otra Otra ¡No! A la máquina A la máquina No manches Alfonso Caras Pues Ya saben Lo típico Irá por él O sea Ay, bueno La verdad es que Lo que más me preocupa Ahorita es un Alfonso ¿Por qué te va a lag Si este es el mundo ya creado? Se lo sé, lo sé Pero No necesito No entiendo ¿Por qué me da lag? Por si mi computadora ya está algo lentilla Bueno, yo creo que ya, 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 ya Bueno, bueno O mejor no digamos que al parecer la esta cosa se enoja cuando decimos que ya no tengo lag Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Allá está La Mi punto de muerte Una cosa Cosa buena que veo del Mexican Mod Es que como agrega lo de Lo de la carne de borrego Entonces lo que pasa es que como generalmente cada vez que lo matas Te da la carne de borrego Bueno, pues entonces eso es mejor Ya que así si no tienes comida Entonces matas a una oveja y entonces te da la carne esa Eso lo bueno Al principio la verdad es que el crafteo iba a ser medio raro Y... Y... No sé, yo digo que eran los tontos Porque es que lo que pasa es que para conseguir la carne Lo que necesitabas hacer era poner a... Lana con un hueso Lo combinabas y entonces te salía la... Alfonso, ¿te vas a arriesgar? Ya Vamos a ver, 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 vamos a ver Si me muerde, me envenena, si me muerde me envenena Vamos, vamos, vamos Alfonso, te estás dando lag, sí lo sé ¿Y por qué huye? No manches, no me dejó ningún huevo No manches Bueno, bueno, bueno Como les estuve comentando Entonces sí Eso es lo bueno de Mexicamot Lo malo de que ahora tiene es que... Como ya nada más te da comida O sea, ya no te da la lana Entonces... Se te hace muy difícil crear la cama en el día uno O sea Bueno, la verdad es que ahorita estamos pasando por el terreno inexplorado Se dan cuenta si se ven que se está generando el mundo O puede que no O puede que sí Quien sabe la verdad Bueno Acá está mi punto de muerte Bueno, está a 50 metros Que bueno, creo que sí está por acá Y no manches, oye No, en serio Es... ¿Cómo me puedo haber matado? Y lo que me preocupa ahorita Es la mochila O sea, porque... Ya ven que la mochila luego se desaparece Y es como que... Esperamos a que todo vuelva a la normalidad Al menos ya estoy viendo la mochila Tomamos todo Y tomamos la mochila Que creo que está en modo de ítem Y necesito tirar algo Pues tiro la hierba Que no me sirve para nada Y bueno, salimos de acá Y no manches La armadura está Muy, pero muy, pero muy destruida A ver, primero salimos de acá Y mientras reviso mi inventario Esperaré a que se regenere algo el mundo Y deje de haberla No, en serio Porque la que está viendo No, 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 no ¿Qué? No manches A ver, ponemos B Bueno, acá Tomamos la mochila La abrimos La ponemos Y aún sigue cosas en mi tumba Por lo que se ve ahí A ver Como algo No, no manches Esto se va a complicar mucho Mucho, 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 mucho Y... Y... Lo tomamos La espada Bueno, más bien el machete Ahí estás Y bueno, yo creo que voy a volver a la casa Bueno, la verdad es que no sé Cuánto debemos de llevar de video Nueve minutos Al menos no es mucho Al menos no es mucho Voy a quitar el este Que no necesito por el momento Y bueno, la verdad es que no sé Si vamos a poder encontrar Nuestro... Nuestra pantera O sea En serio No lo dudo Ahora que lo pienso Pero bueno Vamos a ser optimistas Y vamos a esperar A ver que aparezca Así que bueno Yo creo que antes de volver a la casa Yo creo que seguiría acá Explorando un poco Una cosa que no sé No sé si ustedes sepan Pero quiero que me digan En los comentarios Cómo se domestican Los... Los... Los zorros No sé si hay una especie De comida o algo así A ver Buscamos... Fox O si le doy carne A ver ¿Te gusta la carne? No Pues entonces ¿Te gusta la carne cruda? A los zorros Les gustan las gallinas Cierto, cierto, cierto Así que bueno Ponemos un waypoint Antes de que se vaya el señor zorro ¿Sí? Ponemos un waypoint Y ponemos Zorro Ahí está Y yo creo que Tampoco me voy a ir mucho Porque generalmente Si me voy mucho Pues llega a desaparecer el zorro Así que bueno Voy a buscar A ver Si no me recuerdo Si lo que le gustan los zorros Son las gallinas Ahí, ahí Así que Es hora de buscar Las gallinas Alfonso ¿Cómo pasaste a buscar Un... Un... Una pantera A gallinas? Buena pregunta Mi amigo Buena pregunta Creo que había visto Por acá Unas gallinas Y... Parece que no es el caso ¿Cuántas pavos Sabon... No, no Es un pavo Es un gato ¡Oh! Un gato Creo que lo puedo domesticar Nada más con él Este Pero, pero No quiero No quiero No me chelles Así clothingo A ver Vamos a ver Tan solo Dándote el collar Este Domística Creo que sí, ¿no? ¿No? ¿En serio no? Alfonso está viendo lag, lo sé, lo sé Al parecer el gato me oye en primera Y en segunda No sé cómo domesticarlo, creo Y además, ¿cómo se puede haber metido el agua? A los gatos no les gusta el agua ¡Gato, gato, gato! ¡Veja, veja, veja, veja! A ver, esperen Esperamos a que cargue Y pues está dejando de donde teníamos el zorro Así que yo creo que mejor No, creo que me oye Así que bueno, chicos, volvemos para acá Y Alfonso, Alfonso, Alfonso Hay mucho lag, lo sé, lo sé, perdónenme No, en serio, lo siento Yo creo que no haya lag, pero No puedo arreglarlo, la verdad Así que bueno, matamos al pavo ¿Estás? Y nos dio nada ¿En serio? ¿No nos dejó nada? ¿No nos dejó nada? ¿No nos dejó nada? Pues veamos No pudimos domesticar el gato Creo que no vamos a obtener pollo Para el zorro a tiempo Y creo que ya incluso desapareció Y creo que sí, desapareció Ah, no, sigue ahí Ay, aún tengo tiempo Y había escuchado otro gato por acá Así que quiero un gato Gato, 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 gato A ver Buscamos por acá Que había escuchado, como les digo Otro gato Pero no sé dónde Corremos Ahí está Oh, oh, oh Pato, 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 ganso No manches No puedo matar el pato Ahí estás A la máquina ¿Por qué todos me dejan plumar? A la máquina Vamos Pato, 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 ganso Y no me diga nada No manches Ah, ya estoy viendo un pavo Vamos por el pavo Pavo, no te vas a escapar Oye, oye Espero que no se parezca el zorro Sin tres pavos Al menos tenemos tres oportunidades Y veamos La primera Fallida La segunda Fallida Y ya saben lo que dicen La tercera es la vencida Me lo estás Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Pues no necesito las hojas Nah, sí Ahorita por el momento No necesito las hojas Y al menos tenemos dos de pavo A pesar de que acabo Nada más matamos un pavo Así que bueno Yo creo que voy a regresar rápido Antes de que se parezca Bueno, hasta Yo sé los zorros comen gallinas Pero, o sea Creo que con pavo Funciona igual Así que bueno, chicos Vamos a ir para allá Y, sí Ahí estoy viendo al zorrito Un zorrito Muy bonito Voy a llevarme a mi casita Espero que le guste El pavo Y cambiamos acá de la palanca Por el pavo Ahí tengo un montón de cosas Y, Alfonso ¿Por qué estás tirando cosas Si tenías la mochila? ¿Cierto? ¡Ahí estás! Lo voy a llamar Foxy No, Foxy no Como... Es que me gustaría que sea Es que así Firefox Sí Firefox Lo vas a llamar como el internet Firefox Ahí estás Ahí tenemos a nuestro Firefox Abrimos la mochila Y voy a dejar algunas cosas Que no necesito por el momento Eh, bueno Bueno, pues me voy a llevar el cabón Bla, bla Pues dejo esto Esto, esto, esto Esto Y la sandía También no voy a necesitar Ni el oro Porque tengo el oro encima Ni la palanca No voy a necesitar las tijeras Ni esto Oh, podemos reparar Ah, entonces ya sé Para qué se funciona eso ¿Y cómo te llevo a ti Firefox? Pues creo que necesitaría una cuerda Pero... ¿Y cómo se hacían las cuerdas? Rope O... Cuerda Oh, creo que acá No estaban implementadas las cuerdas Así que... Yo creo que voy a dejar el... El de zorro Y voy a irme Voy a irme a mi casa Y después ya volveré con una... Soga O era soga Yo ni me acuerdo si se llamaba cuerda O lo buscaría como en inglés O no sé la verdad Lo bueno de que cuando ya tienes mascotas Es muy raro que llegue a desaparecer Porque al fondo Pues no sé Así es O sea, como que Es así como si tuvieras un lobo O sea, si te vas Si tú tienes una vaca Y te vas lejos Pues es posible que la vaca desaparezca Pero, pero, pero Si tienes un... 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 Una mascota como podría ser un lobo O un gato Pues es un poco más difícil Así que bueno Regresamos a la casa Después de haber obtenido A... A... Firefox No, en serio No sé Al fondo está muy feo el nombre Lo estás llamando como si fuera Como el internet Lo sé, lo sé Pero... Ay, 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 a mí me gusta el nombre Y eso es lo que importa Pero bueno La verdad es que una cosa que sí debería ser Tal vez un teleespecie de teletransportador Portátil Estaría bien, ¿no? O sea, como que Teletransportador Portátil O my name muta Hija de canetokta Como vemos un poco Ahí estás Y vamos a correr para la casa Espero que sí me dé tiempo para volver por... Por Firefox La verdad es que otra cosa que debería ser Alfonso, ¿no quieres un... Un león? No, no me trae mucho los leones ¿Verdad, león? Ya ven Dice que no Tampoco quiere estar conmigo ¡Y no manches! Hay un montón de cosas acá Hay un montón de cosas acá Y apretamos el botón Ahí estás Para la casa Y... Yo creo que lo primero voy a... Que voy a hacer es dormir La verdad es que aún me sigue... Dando ansias lo de los portales ¿Por qué? Porque es que... Creo que no voy a tener suficiente espacio Es que la única manera De que tenga suficiente espacio para... Creo que para todo lo que quiero Sería... Tendría que hacer una cosa... Así Y aquí tenemos este Ahí estás Y también tenemos que quitar... Pues... Ese yo creo que ya, ¿no? Pues yo creo que sí Así que bueno, chicos Volvemos acá a la casa Y a ver, a ver, a ver A ver Tomamos todo lo de la mochila Bueno, sin antes Dejarles una otra cosa Que no necesito Oh, acá hay... Acá estaba dejando Los valles de ladrillos No, van acá Y a ver Dejamos esto Y dejamos ahorita La piedra esta Veamos que tenemos en la... Bueno, que tengo acá En el inventario Que no necesite Pues no necesito los huesos Pues en la mochila Tengo un montón de cosas Tomamos acá todo esto Y por lo que me acabo de dar cuenta Es que al parecer acá Podemos reparar las cosas Y yo creo... ¿Por qué? Porque es que yo quería hacerme un... ¿Cómo se llama? Un yunque Para reparar la armadura Porque ya está muy mal Pero al parecer no va a ser necesario repararla Así que bueno Eso es fantástico Y bueno A ver... Acá va esto Acá va el cuero Y la sandía La sandía La sandía Va acá Y... Esto va acá Más redstone La carne La cocino Ahí estás Con el suficiente Pues dejó lo pecho Dejó la palanca En la palanca La dejo Es que me tengo Un cofre Para cosas de redstone Pero yo creo que acá Va a estar bien Al igual que esto Y... 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 Voy a dejar El poshito Al menos esta se sienta como si estuviera Diciendo A ver, y a ver Le necesito una cuerda, que creo que si tenía cuerda Que no lo vi bien, pero creo que si Y no Entonces vamos a ver que recetas podemos utilizar Creo que era más bien con la U para ver las recetas Que se pueden hacer, a ver Si quiero hacer cuerda Bueno, una correa Que bueno, el nombre suena medio feo Que es así como que correa, uno, dos, tres Y una cosa que también voy a ver Es lo siguiente Bueno, primero hacemos La correa Ahí está, es que creo que con esto ya podemos Llevarnos a Firefox Y quiero ver algo, a ver, nos quitamos el bigote Que el bigote es lo más, bueno Si no funciona, aún así estará bien Y a ver, ponemos el bigote O sea, no lo toma como elemento Reparable Eso está mal, bueno Pero bueno, tomamos algo de hierro Voy a tomar unos cuantos lingotes, como unos diez Ahí está Que creo que puede que sea necesario Para las partes más Destruidas de la armadura Y a ver, vamos a ver Las Las botas ¿Qué? ¿Qué? Las tijeras ¿Por qué las tijeras se me dejan? Pues yo creo que voy a tenerme que hacer un... ¿Cómo se llama? Un... Un... Y eso Así que... Bueno, chicos Yo creo que ya Sores penados Como siempre Comunicar Relájate Mejor algo más mover Pam, 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 pam Por favor, dale me gusta Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete